Aquí estamos con un obrero, un obrero del trabajo, un hombre sacrificado. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo, cómo, 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 cómo hace la propaganda de tus helados? A ver, a la propaganda, a la propaganda, a ver. Pero mirando en la cámara. A ver, 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 como, a ver. Ya, lleva las auténticas manavitas. Chúpalo por 25, de ronpasa, chocolate, oreo, chicle, borojo, aguacate. A ver, sacan los bolos para ver, a ver, a ver, como la cosa, ahí están los bolos. El hombre mismo, ¿usted mismo hace esos bolos? ¿Ah? Sí. Ya, a ver, aquí están mis panas, a ver, saquen los bolos para ver. Cómale los bolos, aquí hay mis panas. Eso, ¿qué hay? ¿Qué sabor? Chicle. ¿Y el lecón? Chocolate. Ronpasa. Oreo. Tumbacama. Aguacate. Tumbacama, está chévere, ese me gustó, tumbacama me gustó. Lo malo es que está haciendo frío. Lo malo es que está haciendo frío, poñano. Y bueno, aquí lo topan a mi pana en la universidad, en la universidad, en la técnica de Manaví. Ya saben, compañero portovense y de aquí, de todo, de Ecuador, sí o noñaña. Así es. ¿Cuántos años tiene usted? 60. ¿Y de casado o soltero? Casado. ¿Cómo se llama su ñora? Sí, el olor román. Mándale un besito. Para ti, mi amor. Para ti, mi amor. Estoy con mi negro. Estoy con mi negro. Gloria a Dios. Chévere, bacán. Cuéntanos. Sí. Y tenía... ... ... ... ... ... ¡Gracias!